Buenos días chicos, como de costumbre saludándolos ahora desde por acá, pero vamos de salida porque tengo cita en el odontólogo porque me van a hacer la limpieza hasta que por fin me lo aprobaron. La muchacha lo había enviado ya varias veces y hasta que por fin, pero voy a ir a hacerme la limpieza bucal así que vamos por allá y de una vez por allá, bueno, necesito ayudar a Peter a devolver algo en UPS porque resulta que nuestro filtro, el grandote que instaló Peter, la parte de arriba se dañó, entonces se contactó con la compañía nos enviaron otro, entonces ya lo reemplazó y tenemos que enviar este de vuelta y también justamente por allá donde yo voy a ir a lo del dentista, hay alguien que hace lo del bordado del nombre para el bebé así que aquí llevo la cobijita para hacer el bordado y no sé si entendí muy bien, pero me dijo que 11 dólares pero le dije más o menos el tamaño que yo quería, pero no sé si él me está hablando de grosor o de así entonces bueno, vamos a ver qué me dicen ahorita, pero está ahí mismo, entonces voy a aprovechar a llevarlo porque buscando aquí en línea, pues ese es el que me... había uno que según está por aquí pero intenté llamar, literalmente por donde está el Walmart, intenté llamar y nada, no contestan o no cae la llamada entonces encontré este y yo dije bueno, buenísimo porque se va para el dentista aprovecho ahí aparte pues ir al dentista o ir para Claremont o ir para cualquier lugar es el mismo tiempo de manejada, entonces dije bueno, vamos a llevarlo para allá así que bueno, vamos a hacer eso el día de hoy también tengo que llamar a Estepo porque yo puse ya una orden cuando les dije antier para lo del welcome sign del baby shower pero no lo voy a poder buscar sino hasta el lunes porque no estoy en la dirección correcta y el lunes que voy a ir para allá a ver qué han hecho, a mostrarles la casita y tengo una cita por allá, entonces no lo puedo buscar sino hasta el lunes entonces bueno, vamos a ver qué pasa señores así que vamos a manejar 30 minuticos, ya saben, 30 minutos para todos lados ah, y quiero hacerlo del bordado porque el mes es estimado de dos semanas y no está mal pues dos semanas porque todavía no es que voy a parir ya salimos de acá chicos, si me ven esto en la boca, discúlpeme pero es lo que ellos me ponen y si me ven los dientes raros, ellos te echan algo en los dientes y dicen que no puedo tomar nada ni comer nada por una hora y media y si voy a tomar algo que no sea algo caliente y me dieron acá esto pero bueno, ya vamos a hacerlo para que me hagan lo del nombre del bebé déjenme ver, yo le di screenshot a la dirección para recordarme porque yo ya había llamado les recomiendo que se hagan limpieza se supone que tú te tienes que hacer limpieza cada seis meses y hay uno que es tip, que eso fue lo que ellos me hicieron que ese sí te lo recomiendan cada, creo que año y pico a que te lo hagan oh my god, está aquí al lado sin saber que iba a estar acá dos minutos chicos dos minutos señores que increíble vamos a ir y después voy a ver si paso oh, necesito ir a Walgreens necesito comprar papel toalé a mí casi antes no se me acababa el papel toalé porque yo casi no hacía del baño pero ahorita a cada rato dice que está a un minuto que increíble chicos wow así que bueno, vamos a ir a hacerlo y quiero ver si por aquí hay un warmer uno nunca sabe, ¿verdad? quería pasar que si al TJ Maxx aquí y eso porque es chévere pero no sé a lo mejor y sí o a lo mejor y voy luego que vuelva a buscar la cobijita pero bueno, vamos a hacerlo chicos ya les voy a decir cuánto me cobraron por ponerle el nombre al a la cobijita del bebé creo que si no me equivoco es este que está acá como siempre les digo me encanta esta zona es demasiado lindo es como muy turístico pero bueno, vamos a bajarnos a ver qué nos dicen los vine a buscar estoy grabando con mi teléfono porque le quiero mostrar al chico como la letra que quiero pero este es el lugar y dicen que si me lo pueden hacerme ahí dice Embroider está súper lindo el lugar bueno, ya me voy chicos y este es el lugar sale en 15 a 20 dólares no me dan precio como tal pero por ahí me dijeron pero bueno ya lo dejé vamos a Walgreens oh, y tengo que ir a UPS salí de Walgreens chicos me gusta comprar el papel toalete de la marca de ellos es bueno, bonito y barato lo tenían en Buy One Get One 50% y ya lo compré y que voy a pasar a la Walmart y al frente está el Walmart así que vamos para el Walmart y ya después aquí vamos al UPS me encantan los lugares chiquiticos porque tienen como que cosas y todo está como que uno pegado al lado del otro y es lo bueno aunque nosotros vivimos como en un pueblito pero allá sí que no hay nada chicos para poder encontrar cosas tienes que manejar ¿qué otra cosa les iba a decir? en una sed pero no puedo tomar agua todavía imagínense ustedes ok, vamos para la Walmart se ve que es un Walmart súper chiquitito es una esquinita nada más así que no creo que tenga muchas cosas pero bueno vamos a chequearlo si estamos ya aquí vamos a pasar oh, y se me olvidaba que yo venía a Walmart también a comprar frutas y vegetales qué tonta de una vez a matar a dos pájaros de un solo tiro a ver el chisme a ver qué hay de oferta y de una vez hacemos mercado de verdad que sí es un Walmart súper chiquitito pero tiene de todo entonces bueno ya saben a lo que vengo yo a Walmart ahorita a ver cositas de bebés tienen cositas lindas ok, vamos a ver ay, miren yo puse esto en mi lista pero ya sé que aquí venden pero en mi Walmart no veo que vendan tanto aquí sí hay de diferentes colores y bueno como este es un Walmart tan chiquitito no tienen ofertas en pañales y casi no tienen pues variedades así que bueno vamos a hacer el mercado que necesito hacer si tenían ofertas aquí chicos y tienen ofertas pero todo está miren out out, out, out miren también están estos pero también miren out todo lo que está en oferta está sold out wow chicos que feo este Walmart no tiene nada de vegetales nada nada de frutas nada de eso porque es bien chiquitico así que bueno voy para la UPS y ya pues de ahí a casa chicos aquí donde voy al frente hay un Walmart así que voy a aprovechar a pasar porque hoy quiero hacer el arrocito con un choricito y necesito vegetales así que menos mal está ahí pero voy a ir a UPS primero chicos no pasé a Walmart al lado de UPS estaba Publix así que pasé a Publix compré algunas cositas ya van a ser las 2 de la tarde y se me antojó pero de verdad que lo pensé y dije oh my god quiero comerme un pan de esos viendamitas que delicia así que vamos a ir allá porque queda 10 minutos pero echando que estamos por aquí chicos hay que aprovechar y de ahí pues si ya me voy para casa y tengo que apurarme porque tengo cosas congeladas compré plátano maduro y eso entonces tengo que apurarme me lo voy a comer aquí en el carro chicos no quiero esperar a llegar a la casa porque se me va a poner feo señor yo había llamado pero la chica no se supo explicar porque si no yo lo hubiese pedido ya hubiese estado listo solamente lo buscaba ella pero que delicia extraño los de Orlando porque los de Orlando eran grandísimos y súper baratos pero bueno qué delicia menos el pepino no me gusta el pepino si yo estuviese 8 ya se lo hubiese dado a 8 y a Corita a ver tengo que mandar una foto a mi mamá porque a mi mamá le encanta y tampoco lo ha comido desde hace mucho ahí está mire tiene como puro es como un tipo de jamón curtido cositas así pero vietnamita es demasiado rico ando en la casa chicos metí a lavar ahorita quiero revisar aquí la silla porque la silla da vuelta 360 grados o sea completo y ayer yo vi que no lo podía como que mover mucho entonces déjenme que creo que tiene algo entonces lo voy a cortar les digo que si tenía algo ahora sí señores tenía otra ¿cómo se le llama? ahorita no me acuerdo pero tenía eso agarrado y por eso no daba la vuelta y decía esto mueve 360 y la verdad me encantó esta silla y se los recomiendo con los ojos cerrados incluso dejé hasta una reseña yo no soy deje de dejar reseñas en Amazon pero esto lo amerita especialmente porque si había reseñas o sea este producto tenía 4.7 estrellas pero solamente habían creo que 4 reseñas nada más y una sola persona puso foto y era el color gris entonces esto fue un volado para mí y la verdad amé o sea amé demasiado y el precio está increíble chicos increíble increíble así que se los voy a dejar y les digo o sea esto no necesariamente lo pueden utilizar para un nursery room o sea para un cuartico de estos sino que también para su cuarto y así pero decidí que sí voy a dejar este aquí porque ya va déjenme sacar esto porque se lo dejamos ahí Peter se lo dejó ahí por si acaso saben ya tenemos el resto ahí pero se lo dejamos ahí por si acaso por si lo andamos moviendo cada rato para que no vaya a rayar el piso ni nada y no solamente eso chicos miren como se mueve o sea es literalmente una mecedora ayer no se movía tanto es literalmente una mecedora y la verdad me encantó me encantó menos mal le corté esto menos mal me senté y dije vacía pero yo leí que esto se movía y le corté aquí la cosa y fue perfecto solo tengo que sacar y ahora miren pueden ver a la vuelta tiene aquí un bolsillito ven para que ustedes pongan su cosita la vuelta completico de verdad me hubiese encantado que mi mueble hubiese sido más de este color beige que es lo que es ahorita porque lo que es ahorita es un poquito más gris pero nada está chévere les juro que estoy que me quedo dormida en esta silla lo tengo así miren está hasta más como que la cama imagínense ustedes pero voy a descansar un ratito chicos lo necesito puse la vara ahorita que llegué puse las cosas y dije voy a descansar un rato y me tengo que poner a hacer el arroz el arrocito de chorizo es rico me gusta porque es rico rápido fácil y eso pues es lo que voy a hacer pero andamos aquí miren en la silla reclinable nótese cuál es mi área favorita de grabar ahora chicos el cuarto del bebé amé ¿saben qué? no les comenté pero yo tenía como ese debate y siempre me pasa y luego termino amándolo y es que incluso me pasó con la casa de que la madera al principio no combinara y todo eso pero ya amé demasiado entonces al principio igual con el gavetero y la cuna que pues yo sabía que que no iban a combinar pero amé mi cuna amé la cuna porque es una cuna totalmente diferente no es algo que pues es común y eso era pues lo que yo quería lo que quiero es pedir el para poder guindar el móvil pero aquí bien esto viene con un palito el palito es para la la carpita es para esto que ya viene aquí pero voy a revisar voy a ver a ver si Peter de repente me le puede abrir un hueco y entonces así de esa manera no necesitamos palito saben del móvil porque me gusta este que está bien como ahí entonces tengo que ver tengo que ponerme a risa pero bueno déjenme mostrarles eso que me estoy llegando y también me llegaron las cositas para abrirlo con ustedes de Amazon que estuve pidiendo para el baby shower que oiga no lo puedo creer por cierto hoy es viernes estamos cumpliendo 23 semanas que ya es entrando a los 6 meses y no lo puedo creer no lo puedo creer ya en 4 semanas son 7 meses chicos 7 entrando a los 7 meses y al tercer trimestre que increíble que rápido se me ha pasado otra cosa que les quiero comentar es que hoy no siento el dolor de espalda para nada yo creo que mi problema es que por lo menos hoy no estuve como ajetreada lo único que estuve manejando todo el día haciendo cositas pequeñas los últimos días si he estado de que si construyo esto que si construyo lo otro que si esto y lo otro y yo creo que debería bajarle dos rayitas ya a eso de de esforzarme con cositas y no es que agarre cosas pesadas ni nada o haga cosas pesadas pero obviamente levantar algo a lo mejor no es sumamente pesado la espalda me duele pero hoy me siento perfecta perfecta porque ya a esta hora ya yo estaría como un dolor horrible horrible pero bueno déjenme mostrarles rapidito ya monté a hacer el arroz voy a hacer la comida y me voy a echar un baño lo necesito este pelo lo necesita aunque ustedes como les digo ustedes me ven el pelo así pero es porque obviamente yo me echo mousse o me echo un spray para que se me mantenga así y por eso a veces hace que se vea como si estuviese extra sucio pero en realidad es por el mousse o por el hairspray pero miren me estuvieron enviando esto que ustedes no saben la felicidad que tengo de que me hayan enviado esto yo lo tenía en mi lista y lo había visto muchísimo 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 esto me va a salvar a mí y me va a dejar descansar en las noches porque la verdad creo que esto fue lo mejor que pudieron haber inventado esto es de la marca Outlet y es una media pero este es el combo viene la media y la cámara tú puedes comprar solamente la media o puedes comprar solamente la cámara literalmente esto es lo máximo porque yo creo que una de las cosas que dicen de uno como mamá es que es como ese miedo en las noches cuando está durmiendo de ver si tu bebé está respirando si tu bebé no se está asfixiando y la verdad esto está increíble porque tu bebé se está asfixiando algo de una vez te va a alertar te va a hacer un sonido como está la camarita miren que escuche miren miren como viene este que es como unos piececitos es una media cita verdad esto es para por supuesto cargarlo que cool miren las medias vienen de diferentes tamaños ahí lo pueden ver este es el más chichis cuando están recién nacidos este está chévere luego le puedes utilizar este que está ya un poquito más grande luego le puedes poner este o le puedes poner este o si tu bebé es más grande obviamente le puedes cambiar la media porque lo importante es esta partecita que está aquí miren por lo menos por lo menos esta caja ya está un tilín pesadito y lo sentí con el alcé un poquito en la espalda pero bueno esto es déjenme ver ya ven que ya necesitamos todo 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 para lo del baby shower el lunes voy a pasar a recoger creo que ya les dije el welcome sign yo llamé y les pregunté que hasta cuando ellos lo puedan tener ahí y me dijeron que lo pueden tener hasta que yo lo vaya a buscar entonces yo dije oh buenísimo por cierto que bueno que me lleve una caja de estas así porque necesito tener una caja para meter todas las cositas del baby shower en una caja tenerlo ahí si no no va a ser donde pongo todo esto como pueden ver son platos las personas no me han confirmado pero yo creo que van a ir como 30 lo malo es que estos platos vienen de 25 o si no te vienen de demasiado vamos a ver ya el primero me tienen que confirmar con exactitud exactitud quienes van y como les digo yo no me estoy como mortificando así tanto por el baby shower como la boda yo quiero que si sea lindo que sea bonito que se vea cute pero hasta ahí porque no en realidad no va a tener videógrafo fotógrafo no creemos como que hacer ese gasto para eso porque es algo más sencillo saben probablemente yo sea la que lo grave y les comparta ese día pero no es que voy a mandar a hacer un video profesional ni nada por el estilo estos platitos que estuve pidiendo y esto es para la torta porque obviamente va a necesitar platicos extra para el cake y esos que están allá se pueden utilizar para el cheese board o viceversa o se puede usar este para el cheese board y aquí el para el cake pero prefiero utilizar creo que este para el cake y me gusta porque bueno ustedes ya saben que la temática también es de osito y dice we can barely wait baby está linda de verdad lo platico sí yo creo que esto lo voy a utilizar más que todo para la torta están súper súper cute pero bueno esto también voy a ponerlo aquí y esto es una funda para el arch para el arco que vamos a poner de fondo se acuerdan que compré el sticker que por cierto el sticker que yo compré que dice we can barely wait de Shane yo me quedé leyendo así bien raro porque ellos lo escribieron mal ellos pusieron pusieron abajo wait barely we can't entonces yo por eso me había confundido entonces cuando lo pongamos tengo que estar pendiente de arreglarlo porque lo escribieron mal pero sí esta es la funda para eso yo estaba pensando si quería de este color o si quería más como cafecito todavía lo estoy pensando este estaba en oferta así que lo aproveché a comprar pero sí me puse a pensar será que lo quiero de este color o lo quiero más cafecito a lo mejor pide uno cafecito y ver qué tal si me gusta pero este aproveché que como estaba en oferta y me gustó porque es two size o sea tú lo puedes utilizar de este color o lo puedes utilizar en blanco por supuesto ustedes saben que yo no me voy a quedar con esto al final se lo voy a dar a milagro pero es lo mismo porque yo siempre lo voy a poder utilizar y no pedí el arco porque el arco me lo va a mandar Shane yo le pedí la funda pero la funda no me la mandaron así que por eso lo tuvimos que pedir a lo mejor y lo deje así para que sobresalgan los globos no estoy segura pero bueno ahí vamos a ver chicos así que bueno esto me llegó voy a agarrar estas dos cajas como le digo para meter las cositas del baby shower en sí nos hace falta más nada yo creo sí yo creo que más nada sí más nada listo el arrocito con chorizo y vegetales yo le pico ajo cebollita un poquito de un poquito de red pepper y bueno ya está listo para cuando mi esposo venga para comer lo voy a poner en el donde dice keep warm para que lo mantenga calientico me llegó el pañal de hello velo chicos que les digo que pagué solamente dos dólares por el envío solamente me lo han enviado a mí porque yo lo hice súper tempranísimo porque yo me paro temprano a veces y lo hice ¿verdad? pero el que me hizo Peter Yami mi papá en el teléfono de trabajo dice que puede tardarse hasta cuatro semanas para que me llegue pero tengo curiosidad de ver cuál es el paquetico que enviaron miren vienen así por lo menos vienen 32 pañales buenísimo chicos y como pueden ver es size newborn y no me acuerdo las otras que pedí yo creo que mandé a pedir tres creo si no me equivoco este es el único que pedí newborn porque como les digo tengo estos y tengo aquellos marca pura prácticamente esos son newborn técnicamente así que bueno nada ahí está vienen así por dos dólares yo creo que no está mal obviamente yo compro una cajota por dos dólares pero esto tampoco está mal miren viendo bien la cosa que aquí dice que vienen 32 pañales no está mal porque miren este viene 29 nada más está chévere I like it I like it I like it pero yo creo que sí solamente mandé a pedir este newborn ahora pensando lo hubiese pedido otro para tener ahí por si eran moscas chicos después digo por qué me duele la espalda a mí pero ando poniendo esto porque estaba poniendo los platos y estaba viendo que se me estaba como medio rayando y dije acorde que yo compré esto y esto lo compré imagínense cuando apenas nos mudamos y mi mamá estaba aquí imagínense ustedes y no lo he puesto y dije sabes que vamos a ponerlo por lo menos en estos sí me interesa ponerlo porque como aquí es donde ponemos las ollas y las ollas en la parte de abajo puede rayar y así entonces dije bueno voy a ponerlo y piqué un poquito grande pero creo que prefiero que quede así un poquito grande a que luego me quede todo torcido y mocho y feo pero sí en eso ando entonces después digo por qué me duele la espalda miren chicos ya se lo coloqué para que no esté rayada la parte de abajo como les digo lo quería específicamente para estas gavetas entonces ya lo hice también lo necesito para esta gaveta que también lo quiero hacer voy a aprovechar porque ya lo estoy haciendo para terminarlo y para acá también lo quiero a lo mejor no tanto arriba pero por lo menos abajo sí y lo voy a hacer ahorita de una vez también acabo de salir de bañarme chicos me estoy secando ahorita el cabello un poco porque es tarde y pues ya para acostarnos y yo ya voy a pasar a despedir de ustedes mañana no sé si vaya a grabar mañana o no porque tengo un día largo de videos que tengo que grabar de campañas que tengo que hacer he estado últimamente súper ocupada en eso pero súper agradecida por supuesto así que no sé si les grabe mañana pero mañana me tengo que enfocar tengo que grabar tres videos pero bueno como siempre no olviden comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me ayudaría muchísimo les mando un besote y nos vemos en el vlog de mañana o pasado mañana bye